¿Quieres comprar una computadora de escritorio y no sabes cuál? Bueno, continúa viendo este vídeo. Para esto preparé una pequeña diapositiva y simplemente voy a mostrarla y explicar más o menos de qué va todo esto. Para esto, primeramente empezaré con la estructura del vídeo y primeramente empezaré con la introducción, donde pues explicaré más o menos de qué va a tratar el resto del vídeo y primero iniciaremos con la introducción, que es esto. Después veremos en cuánto está una PC en promedio, cuánto dura una PC y qué buscamos en una computadora. También pasaremos a dónde comprar las computadoras o componentes también y también una pequeña conclusión. Para esto simplemente vamos a buscar o simplemente hablar de esto y es que para un costo promedio de una computadora puede ser bastante. Si es una computadora ya de 10 años y usada puede que te salga alrededor de los 100 dólares, 200 simplemente el gabinete con todo lo que tiene. Obviamente el precio incrementa si le sumas el monitor y todos los periféricos que van asociados a la computadora. Después va la parte de si es una computadora buena. Hay dos variantes que es una todo en uno y la otra que es pues ya el escritorio. Ya hablaremos más adelante de ese detalle. Y estas computadoras pueden superar fácilmente los 500 dólares y si quieres algo más especializado puedes superar los 1000 dólares, 1500 dólares y así todo depende para qué quieres usar esta computadora. Y bueno, también el tiempo de duración puede ser variable. En este caso puede durarte. De hecho yo tengo una computadora que ahí tiene más o menos 15 años y realmente es usable. Obviamente pues tiene Windows XP. Ya el sistema está bastante vulnerable. También la podría utilizar a Windows 8 tal vez, Windows 10 si tengo suerte. Y darle por lo menos unos 3 o 4 años de vida. Entonces el tiempo mínimo de vida si es que compras una computadora nueva hoy en día puede superar fácilmente los 10 años y podría ser aproximado de 5 años como mínimo ya que puede que más adelante con Windows 12 o los diferentes sistemas que salgan pueden poner más limitantes. Por ejemplo, que tal vez si compras una computadora con 16 de RAM y después necesites, supongamos, 24 GB mínimos para instalar el siguiente sistema operativo. Pero también se puede actualizar y de ahí pues puede durar bastantes años. Lo mínimo sería de 5 a 10 y lo máximo prácticamente dependiendo de qué tantas actualizaciones le metas. Incluso puede superar más de 20 años. Bueno, en un caso hipotético por así decirlo. Ahora pasaremos a la siguiente parte y es que buscaremos en una computadora. Para eso está esta diapositiva. Y aquí pasaremos a que busquen en una PC. Lo principal es procesador, tarjeta gráfica, la construcción, si es una todo en uno, qué tan buena calidad de pantalla tiene, qué sistema de ventilación tiene, también el gabinete, cuántos ventiladores tiene, etc. Ahí va todo. La memoria, ya sea memoria RAM o memoria de almacenamiento interno. También depende para qué uso lo usaremos. En este caso, tenemos la opción de entretenimiento que puede que tú nada más la uses, por ejemplo, para ver películas o eso que tienes una silla, un sillón bastante cómodo. Lo vas a usar para simplemente pasar tiempo en páginas web, ver películas, posiblemente leer libros y más o menos eso. Pasamos al siguiente y puede que tú la uses para escuela. En este caso, creo que es una todo en uno. Y realmente, para eso va a ser. No necesitas lo mejor de hardware para hacer todas sus tareas. De hecho, si es abajo de nivel universidad, con una laptop o una computadora bastante sencilla, por así decirlo, incluso gama baja, te va a servir más que bien para hacer todo tipo de tareas. Pasamos a la siguiente. Y es de manera profesional. En este caso, depende de qué tipo de profesional seas. Puede ser un profesional relacionado al diseño, a la animación. Ocupas más para hacer renders, una tarjeta gráfica bastante buena. O puede que seas de programación, que lo uses más que nada o necesites un procesador potente. Puede que ya necesites Linux y realmente una tarjeta gráfica muy potente sale sobrada. También pasamos a algo simplemente normal, pero queremos que sea rápido. Por ejemplo, trabajar en Word, PowerPoint, pero ya de manera profesional, que trabajamos con mucha más información. Posiblemente ahí sí necesitamos un procesador medianamente decente, buena memoria RAM y buena velocidad de almacenamiento, ya que es el disco duro que prácticamente ya va a desaparecer. Y ya tenemos los SSDs, que son bastante más rápidos y generan menos errores, por así decirlo. Y ya pasaremos a lo último, que es el lado gaming. Y aquí, pues, necesitaremos... De hecho, si tienes una computadora gamer, te puede servir para todo lo demás sin problemas. Pero realmente fue diseñada para eso, o tú la diseñaste para correr cualquier tipo de juegos. En este caso, la vida útil de una computadora gamer puede ser más corta. Por ejemplo, hace un año yo tenía la RX 6600, que prácticamente era gama media, pero prácticamente el año ya pasó a ser gama baja otra vez, y es porque bajaron todos los precios, y ya salió una nueva gama de NVIDIA, y también de AMD, y pues bajó todo. Y pues ya me quedé en gama baja, a comparación de gama media que era antes. Y pues, también cada año los juegos salen con más requerimientos, y ahí sí puede que, si tienes una computadora gama media, el tiempo de vida, para que logres disfrutar los juegos recientes, por así decirlo, sea alrededor de tres años, incluso puede que menos, si le metes Ray Tracing, o puede que si tienes una computadora gama alta, que sea lo mejor de lo mejor, que dura aproximadamente cinco años, seis incluso, pero después ya no podrás jugar todos los juegos. En este aspecto, también importa mucho el monitor, ya que no es lo mismo correr un juego en Full HD, a correrlo en 4K, y siempre vas a usar el mismo monitor Full HD, pues realmente te puede servir más, un equipo gama media, para muchísimos más años, a comparación si te compras lo mejor, para correr todo en 4K, o de que después ya no puedas, ya que requiere más procesamiento, o tengas que bajar resolución, para que lo puedas disfrutar a los máximos FPS. Ahora pasaremos a dónde comprar una PC, en este caso tenemos muchas opciones, y depende más de lo que tú quieras, por ejemplo, si es que tú tienes un crédito, tarjetas de crédito, puedes optar por tiendas especializadas en línea, o también de tu localidad, en tu ciudad, también por ejemplo, si tienes un crédito, pero no es bancario como tal, sino es de Coppel, también puedes ver ciertas opciones en Coppel, o también puedes pagar en efectivo, ya sea en todas estas tiendas, por ejemplo, pondré primero Coppel, que pues es lo que tenemos en México, todos más a la mano, y pues te da créditos, prácticamente sin nada de requisitos, y te lo va aumentando, a medida que vayas avanzando, por ejemplo, le pondré una computadora, que esta yo la recomiendo más, si eres estudiante, eso sí, si quieres tenerla por más tiempo, se puede quedar obsoleta, muy rápido, pero lo bueno de estas, es que prácticamente tienes todo, en este caso, le daré clic acá, tienes todo, y también puedes tener tu setup, bastante limpio, simplemente compras un teclado Bluetooth, un mouse Bluetooth, y de hecho, estas laptops tienen su sistema de claveleado, escondido, por así decirlo, entonces, tu setup va a ser muy limpio, a comparación, si tuvieras una computadora tradicional, en este caso, tiene un, creo que es un procesador Pentium, que es muy chafa, tienes 8 GB de RAM, 1 TB, y 128 de SSD, y aparte es reacondicionado, entonces, realmente es muy clara, para todo lo que ofrece, y realmente, siendo sincero, esto se te va a quedar obsoleto, posiblemente, en 3 años, 2 años, ahora pasaremos a otra opción, y es buscar computadoras, ya, pues, ensambladas, pero hechas por marcas, para esto pasaremos a dos tiendas principales, que son en México, la primera se llama Digital Life, que esta también te ofrece, pues, computadoras armadas, igual componentes, y aquí tenemos a D-D-Tech, que igual te ofrece lo mismo, también, si tú quieres algo armado, puedes ir a una tienda de conveniencia, de tu ciudad, y decirles, oye, quiero una computadora, que cumpla estos requisitos, también en este canal, hay un video sobre, cómo escoger componentes, para armar tu PC, y ahí explico, más o menos, todo a detalle, sobre cómo escoger, todos estos componentes, y que no se están perdidos, en este caso, aquí está Digital Life, para eso, simplemente iré aquí, donde dice categorías, buscaríamos acá, donde dice computa y móvil, y le daré computadoras, ensambladas, también puede ser de escritorio, pero, probablemente las ensambladas, tienen mejores características, y el precio es menor, también acá, le pondrían computadoras, le pondré escritorio, y más o menos, vamos a ver, lo que veremos, tenemos un presupuesto, de 500 dólares, más o menos, y aquí buscaremos, algo similar, en este caso, buscaré la primera opción, suponiendo que sea esta, que realmente es más barata, pero, vamos a ver, qué nos ofrece, también aquí tenemos otra, vamos a buscar una, que esté más o menos, al precio, de unos 500 dólares, o 10 mil pesos mexicanos, suponiendo esta, esta me parece bastante bien, y vamos a compararlas, con la todo en uno, que vimos en Coppel, en este caso, aquí está, está este precio, y aquí tenemos, la de Digital Lab, que en primera, nos ofrece un procesador, muchísimas veces mejor, y aparte, de que tiene gráficos integrados, podremos correr juegos, muy ligeros, por ejemplo, GTA V, en gráficos normales, o incluso juegos recientes, en gráficos bajos, a 30 FPS, aparte, tiene 16 de RAM, tiene un terabyte, en este caso, posiblemente, este no dice, bueno, sí dice que es SSD, pero este es M.2, o sea, es muchísimo, de hecho, creo que alrededor de 3 veces, o 6 veces, más rápido, y aparte, es un terabyte, tenemos mejor, ventilación, y aparte, pues la fuente, no está tan mal, tenemos que configurar, bueno, tenemos que cambiarla, para actualizar la computadora, pero, está bastante bien, y aquí nos ponen un video, de, pues probando juegos, aquí se ve que MacGrab, lo corre a 32 FPS, en Full HD, y está bastante bien, vamos a ver la otra opción, aquí tenemos, una que prácticamente, nos ofrece lo mismo, de hecho, nos ofrece menos, almacenamiento, pero, la fuente es mejor, y esto se presta más, por ejemplo, actualizarla en un futuro, nos ofrece todo lo que tiene, el rendimiento, aquí nos ofrece, 131, 50 FPS, el low, supera los 60, como había comentado, en Grand Theft Auto, en gráficos bajos, de hecho, nos da, 100 FPS, Valorant, League of Legends, y pues, este es el rendimiento, que nos da una APU, a comparación de esto, que, realmente, son procesadores de laptop, pero con pantalla más grande, la otra opción, es que, también, aparte de comprar, una computadora de escritorio, debemos de enfocarnos, en un monitor, pero, también en esas tiendas, pues, están muy económicos, le pondré monitor, y aquí también un monitor, le daré en monitores, ver todo, y aquí tenemos monitores, muy económicos, de hecho, este es Full HD, no, de hecho, es HD Plus, no me interesa, estoy buscando un Full HD, por ejemplo, estos Asus, y realmente, el precio no es tan elevado, cuesta 2,500 pesos, que, supongamos, que buscamos un teclado, y un más barato, para empezar, serían alrededor de 3,000 pesos, 150 dólares, y, suponiendo que busquemos, esta laptop, o esta computadora, que costaba, alrededor de 400, estaríamos gastando, un poquito más de 500 dólares, pero, realmente, muchísimo mejor, de calidad, en prácticamente todo, a comparación, de una laptop, digo, de una computadora, todo en uno, vemos aquí, tenemos de nuevo, más opciones, tenemos este, que es UVA, Full HD, IPS, también podemos buscar monitores, de muchísima más calidad, por ejemplo, este, que ya vale, prácticamente, 250 dólares, pero, que tiene mayor resolución, y, pues, tenemos muchas opciones, y, ya depende de nosotros, que buscamos, para nuestra computadora, si queremos algo mejor, nada más queremos, el mejor de los monitores, podemos simplemente, usar una televisión, y conectar ahí, directamente, la computadora, y, la usaremos bastante bien, para entretenimiento, en el caso, de un teclado y mouse, realmente no importa, si es para jugar, puede que sí, pero, si es para lo demás, realmente da igual, cual utilices, todos sirven, para lo mismo, realmente, y en conclusión, prácticamente sería, buscar la computadora, de acuerdo a tus necesidades, en este caso, eres libre de escoger, cualquier tienda, también, ten en cuenta que, si quieres una mejor opción, tienes que empezar a buscar, y, todo depende, de tus necesidades, por ejemplo, este, que el monitor, pues es bastante grueso, y, pues se ve bastante vieja, a comparación, si, compramos una computadora normal, con un monitor, pues, realmente, estos no son tan buenos, pero, se ven mucho más estéticos, por ejemplo, este, que es un monitor, bastante bonito, aquí está, también, si lo buscamos, lo que teníamos antes, por ejemplo, si combinamos, esos dos, que son 8500, más 2200, tendremos un precio aproximado, de 11000, pero, realmente, tendríamos algo, muchísimas veces mejor, que nos va a durar, a más años, puede que 10, puede que 20, también, dependiendo, de qué tanto cambian las cosas, de acuerdo al mundo, de la computación, pero, en este caso, si es una computadora, ensamblada, en este caso, por las empresas, nos va a durar, muchos más años, después, nosotros mismos, podemos aprender, y podemos mejorar, más componentes, y hacer que la computadora, prácticamente, sea eterna, y bueno, esto sería todo, por este video, y nos vemos, en el siguiente,